¡Papá! Bueno también tengo una buena noticia porque esta chica desde hace ya tres días se la dejó de dializar está orinando por sus propios medios, la función renal se va recuperando poco a poco está con un muy buen ritmo de dioresis, no depende más tampoco de drogas inotrópicas en este momento básicamente está por una cuestión de soporte y sostén en terapia yo calculo que a más tarde entre mañana o pasado posiblemente pasa a una habitación común ella se encuentra lúcida, orientada en tiempo de espacio y hasta ahora no ha demostrado ninguna complicación más que esta que había tenido a nivel renal de la que se viene recuperando favorablemente así que bueno también estamos muy contentos y agradecidos a todo el equipo médico y de enfermería que trabajó sobre ella salvándole su vida